Estas viendo Super Usa TV, el canal que te muestra lo mejor de la cultura latina, con lo mejor del deporte, noticias, noticias, ayuda a la comunidad, nuestra misión, entretener e informar, Super Usa TV, su TV. Estamos conectados para hablar sobre un tema muy importante. Primero me presento, yo soy Daisy Sedeño y soy la conductora de Ahora USA. En la producción general tenemos a Margarita Sánchez desde Colombia. Recuerde que la misión de Ahora USA es conectar con temas que impactan a la comunidad hispana en los Estados Unidos, desde liderazgo, finanzas, inmigración, todo lo que tiene que ver con nuestra gente linda en los Estados Unidos, la comunidad más grande, la minoría más grande en Estados Unidos, que va creciendo intensamente cada año. Así que feliz de tener a esta organización que está haciendo una labor muy, muy poderosa con el autismo, pero en los adultos. Así que yo voy a dejar que ella se presente, María Jacobo, con nosotros. Bienvenida. Gracias. Gracias, Daisy, por la invitación. Gracias a toda tu audiencia que ha pedido también en esta entrevista. Mi nombre, como les dijo ella, es María Jacobo y soy la vicepresidenta y la Fundraising Chairman de la Fundación HAPE, H-A-A-P-E. En inglés la pronunciamos HAPI, donde nosotros ayudamos a crear y a sostener y sobre todo a sostener programas educativos para jóvenes adultos con autismo que lleven a este joven a tener un empleo y por ende una inclusión dentro de la comunidad. Exacto, exacto. El mes pasado fue el mes que tenemos la concientización del autismo, aprender sobre el autismo. Lo hacen a nivel de todo Estados Unidos. Me parece que en otros países también tienen diferentes meses, pero es importante entender esto del autismo, el spectrum, porque hay personas que dicen autismo, wow, es como una sentencia para algunas personas. Wow, ¿qué voy a hacer ahora? Y hay personas que no, que no se dan cuenta ni siquiera hasta que el niño crece un poquito y dice, hay algo que está pasando. O sea, que hay de todo y eso es importante entenderlo. Cuéntanos un poquito de eso y después entramos más en el tema. Mira, el espectro, como dicen autismo, hace muchos años, desde el 2013 se dejó de diagnosticar lo que se llama Asperger's, porque se entendía que traía también confusión, porque dentro del espectro autismo hay menos de un 2% de jóvenes que son Asperger's. Asperger's significa que funcionan a un más alto rendimiento de coeficiente de inteligencia que lo normal. Entonces las personas también tienen a confundir una persona con características regulares con Asperger's, porque simplemente que una persona sea diagnosticada con autismo no cambias muchas funcionalidades regulares que puede hacer o no, en cierta mayoría también. Entonces, es la forma en que ellos se relacionan, la forma en que ellos verbalizan lo que quieren o lo que necesitan, si tienen algún problema en el habla o de comunicar sus necesidades. Y la otra forma, que también que son tres pasos que se analizan para que una persona, para que un niño tenga como algunas características de autismo, si se le pueda evaluar, es aparte de la sociabilización y de la habla, alguna capacidad... Obsesivo, dentro del aprendizaje, que te enfoques en aprender algo de una forma, o sea, constante, dinosaurio solamente, los nombres de todos los países, con la geografía, te obsesiona tanto esto, que también es algo que no te ayuda a aprender otras cosas, o si aprendes otras cosas, lo aprendes esto en demasía, pero ¿qué realmente vas a hacer con esto? ¿Cuál es el uso? Entonces, también hay niños, que es todo lo contrario, que no pueden aprender al mismo ritmo de otros, y van un poquito más lentos, pero no significa que no puedan aprender. Entonces, esto confunde mucho a los papás. ¿Qué es un problema de sociabilización? Es que mi niño es tranquilo, mi hijo habla conmigo, mi hijo se socializa con la familia, pero un niño de 3, 4, 5 años, así que sea un adolescente, no siempre va a querer estar con adultos, va a querer estar con personas de su edad. Si ves que no se relaciona con personas de su edad de forma natural, y dentro de todo el contexto que nosotros usamos para relacionarnos por la edad, entonces hay también una banderita. Y muchos papás veo que a esta edad, ya después que pasan 12, 13 años, es que dicen, ay, pero mi hijo nadie lo invita a una fiesta, mi hijo nadie lo invita a un cumpleaños, mi hijo está solo, y comienzan a buscar situaciones, o diagnósticos, que ya le habían tal vez dicho algo en la escuela, de que mira, el niño está presentando esto, aquello, y ahí es que realmente buscan a alguien. Pero mientras más temprano el diagnóstico, mejor, mejor y más oportunidades va a tener este niño de superar varias limitaciones que pueda tener. Para las personas que acaban de sintonizar, estamos hablando del autismo, pero le tomamos otra vertiente, porque siempre muchas personas se concentran en el niño o la niña, y el adulto viene por ahí, e inclusive hay personas que no son diagnosticadas hasta que son adultos, eso pasa mucho en Latinoamérica, en la realidad, él es así, punto, entonces hay como un bache ahí, donde hay una incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Va a poder manejar? ¿Va a poder trabajar? ¿Va a poder tener su propio apartamento? Yo tuve la oportunidad de ir a un lugar en el área de la Florida, hacia el norte, no recuerdo exactamente, pero creo que era en el Condado Martin, más o menos como una hora y media de Miami, donde hay una organización que se encarga de educar a los niñas, a los muchachos, para que puedan hacer sus cosas totalmente solos. Te estoy hablando de que tienen un área donde lo ponen como si fuera una casa. Tienen que practicar cocinar, tienen que practicar hacer su ropa, o sea que hay mucha, dependiendo de dónde estás, hay mucha información, pero tal vez no la necesaria para el país completo. Hay lugares que se están encargando de eso. ¿Cuál ha sido tu percepción en esto de esas organizaciones que están apoyando a esa transición? Mira, en realidad, aquí en la Florida, no necesariamente tiene que ser una, eso se llama el life skills, o es los aprestos que tienes para tú desenvolverte en la vida. Esto es, puedo yo manejar solo, puedo yo vivir solo, pagar mis deudas solos, y esto solamente a través de lo que es tu niñez y tu adolescencia, tu rendimiento dentro de tu coeficiente de inteligencia, o de tus limitaciones, o tus fortalezas, lo van a definir. Pero esto se comienza en la escuela, esto realmente aquí se incluye dentro de la escuela. Si tú estás en un programa, donde ya saben que tu hijo tiene cierto delay, o cierta preponderancia, aunque no le hayan dado un diagnóstico formal, porque la escuela no te puede diagnosticar. Entonces eso es algo que quiero decirle a los padres. Muchas veces me dicen, ay, pero a mí nunca me dijeron nada. La escuela te puede sugerir. Mira, tienes que ver esto con el niño. No está haciendo esto, no está haciendo aquello. Entonces tú dices, bueno, pero él viene a la escuela porque lo haga. Es lo que muchos papás entienden. Entonces por esto tampoco buscan un diagnóstico temprano. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situación? Que si el niño no recibió esto en la escuela, entonces hay instituciones que se lo dan después cuando son adultos. Pero lo importante, volvemos, es que lo que quieres que tu hijo haya, por ejemplo, pueda hacer de adulto, tiene que haber un tipo de seguimiento desde que él es niño o adolescente. Porque si no, entonces, ¿cómo lo va a aprender? Se le va a hacer más difícil. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la edad que se puede quedar en el high school máxima? Porque, por supuesto, hay muchachos que se gradúan a tiempo, normal, pero me imagino que has visto las diferencias cuando hay unos retos que vienen con esto del autismo. Me imagino que les dan otro chance más. ¿Cómo están manejándose con eso? Bueno, entonces yo pienso que lo correcto, discúlpame, es que aquí estamos, señores, con el teléfono que se está cayendo. Y estoy tratando de mantener esto en vivo. Para las personas que se están comunicando por acá, por Instagram y Facebook y YouTube, es que estamos en las tres plataformas al mismo tiempo. Y yo sé que María se mueve mucho en el Instagram. A mí me gusta también hacer mis postings en Instagram últimamente. Así que dije, vamos a hacer la oportunidad. Ya lo he hecho un par de veces con otras invitadas, otros invitados. Pero estamos hablando de autismo ya en edad adulta. Y creo que le voy a preguntar también cuando son personas mayores. Porque ella está aquí. Yo me imagino que se imagina. Ella sabe todo eso. Pero empecemos por ahí. Sí, yo creo que se ha caído dos veces el teléfono. El tema de la comunicación que está un poquito aquí como segura. Pero chicos, si ustedes están ahí todavía siguiéndome por Instagram, manténganse aquí conectados porque... Son personas mayores. Porque ahí está. Entonces viene acá. Ahora sí. Tú me puedes ver. Ok, perfecto. Me van a estar mirando hacia la pantalla porque el problema es que cuando está allá, perdemos un poquito la conexión. ¿Me escuchas bien aquí por el...? Perfecta. Entonces, retomando, cuando nosotros entonces vemos el diagnóstico de este niño, de este joven, de cómo los papás pueden saber. Cuando entonces la escuela te va diciendo, mira, el niño no me está haciendo esto, no te está haciendo esto, no te pueden decir, tiene síntomas de autismo, porque hay otros tipos de discapacidades. No me gusta decir discapacidad. Hay otro tipo de retos o tal vez es simplemente algo tan sencillo como déficit de atención, y digo sencillo en el sentido de la escala, y puede ser también otro tipo de diagnóstico. Entonces, cuando en la escuela te dicen, tienes que verificar esto, es como si te dicen, el niño tiene dolor de cabeza todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a un especialista para que te diga de dónde viene este dolor de cabeza. De la misma forma es, ¿qué está pasando que mi hijo no está haciendo esto o esto dentro de la clase o que la profesora me está diciendo? Exacto. Y mientras más temprano es diagnosticado tu hijo, más servicios puede obtener, más terapias puede tener, y más oportunidad de ser un ser humano independiente dentro de la capacidad que tenga cuando sea adulto. Entonces, ya venimos a esto. Ya si es adulto, que es lo que pasa en nuestros países, hay algo que me decía uno de los especialistas que conozco, me dijo, wow, qué bendecidos son ustedes en sus países, porque tienen a la abuela, tienen a la mamá, tienen a los primos, tienen el vecindario, los vecinos, que le cogen cariño, y este niño tiene una exposición al medio mayor que si viviera aquí en Estados Unidos. Está menos aislado, cuenta con un mayor número de soporte, de apoyo a diario, pero también cuando este joven tiene una discapacidad más marcada, entonces es todo lo contrario. Sufre más abusos, sufre más rechazo. En el caso de las niñas, he conocido, sobre todo en mi país, de una persona muy allegada en mi iglesia, que esta jovencita ya se salió de la casa siendo una jovencita y terminó violada, volvió agolpeada y violada, y nadie nunca supo quién porque ella no habla. Entonces son cosas que yo le digo a los padres, es muy importante para aquellos que tengan recursos, que desde temprana edad vayan donde las personas capacitadas para dar un diagnóstico, porque aquí en Estados Unidos pocos son las personas que sí se les toma como un diagnóstico válido, aunque alguien te diga, aunque te lo diga su pediatra, aunque te lo diga, por ejemplo, un neurólogo. ¿Y la psicóloga de la escuela interviene? La psicóloga de la escuela, si tiene una certificación para poder aplicar los DM5, el DM5, que es una psicóloga educacional o neuroeducacional, sí. Si es simplemente una psicóloga que no se ha especializado en esto, entonces te digo que te van a enviar donde alguien del condado, dentro de las escuelas públicas, que sí tengan esta certificación para hacerlo. Entonces un psiquiatra sí puede, porque esto sale dentro de lo que se llama los trastornos también del cerebro y de la mente, que no se pueden medir o cuantificar con una máquina o con un simple examen. Entonces como tiene que aplicarse varios test, lo hace una persona que ya puede también descartar que no sea alguna condición mental que no tenga nada que ver con el autismo. ¡Wow! ¡Increíble! Eso hay personas que han sido mal diagnosticadas, o sea, erróneos. ¡Claro que sí! Y le han dicho, tienes que hacer esto. Y también hay las famosas, las medicinas, todo eso que le dan alguno de los... Hay algunos padres que dicen, yo no le voy a dar medicamentos a mis hijos, hay una batalla con esto, pero hay muchos, inclusive hay una historia de, creo, no recuerdo el nombre, de un joven que estuvo en las Olimpiadas de natación y él fue diagnosticado con ADHD, hyperactivity, pero la mamá dijo, no, voy a hacer esto, lo voy a poner en deportes, o sea, buscó otras cosas para que él soltara esa energía y llegó a las Olimpiadas. O sea, que hay de todo. El tema, mira qué es lo que pasa, o sea, tú me dices algo muy típico que muchos papás me dicen. Sí. Mi hijo, mi segundo hijo, también es neurodiverso. Dentro de la neurodiversidad, el mayor es autista y el menor tiene déficit de atención con hiperactividad. Ajá. Cuando iban creciendo juntos, habían síntomas que parecían muy similares, entonces a ambos se les tuvo que dar el mismo examen. Ajá. Para ver que yo tenía uno que era sumamente sociable, cariñoso, hablaba mucho, pero tenía un lenguaje muy particular con su hermano y hacía cosas que su hermano hacía, pero era porque él quería comunicarse con su hermano. Pero esto yo no lo puedo determinar. Cuando viene un médico y me dice, sí, pero él hace esto y esto, hay que evaluarlo igual. ¡Wow! Imagínate. Entonces yo dije, perfecto, vamos a evaluarlo, porque yo soy de las que digo, el nombre a mí no me asusta, porque la intervención ayuda. Claro, exacto. ¿Qué pasa con esto? Que muchos papás, cuando el niño va creciendo, eso es lo que me dicen, pero él hace esto, él hace aquello, no es lo que él haga, porque él es un ser humano que es capaz de hacer muchas cosas. Ajá. Si no tiene un retraso dentro de su coeficiente de inteligencia, señores, va a leer. Va a conducir, va a caminar, va a poder entender su clase. No me midas a un joven, a un niño, sea autista o con déficit de atención o con alguna discapacidad de aprendizaje por el hecho de que pueda hacer algo dentro de un coeficiente de inteligencia normal. Exacto, no es ahí, no es ahí. Entonces, porque hay autistas que tienen su coeficiente de inteligencia normal. ¿En dónde es que este joven va a tener una situación? Fíjate que el que tiene déficit de atención también tiene problemas sociales. Porque no te está poniendo, parece que no te estuviera poniendo atención, pero el verdadero diagnóstico es un enfoque muy profundo en lo que le gusta. Entonces, no es que no se enfoca. Es que cuando se enfoca en algo, puede obviar la conversación que está teniendo contigo. Entra a un lugar y nos saluda. Entonces le dicen, ay, pero que he creído. Es que entró enfocado en que tenía que sentarse acá porque ya iba a comenzar el lecture y obvió todo lo demás. Exacto. Exacto. se enfocan en algo y así mismo son los autistas. Simplemente, que a la hora de sociabilizar en cuanto a tener una conversación, a salir con los jóvenes de su edad, a poder moverse dentro de la sociedad, se mueven como un niño de 15 años o como un joven de 13 o de 12 que va a poder salir y jugar pelota, entender el concepto del juego, tomar turnos, cosa que muchos autistas no. Exacto. Entonces. No pueden leer también algunos cues sociales. Sí. Por ejemplo, si yo miro para el lado que no voy a seguir la conversación, la persona que es autista quiere seguir la conversación, pero ya la otra persona, no, ya yo terminé, ya lee lo que te estoy diciendo con mi cuerpo de que ya terminé, pero ellos, no, ellos siguen a la persona, no, porque me faltó decirte algo, ¿verdad? Por ahí es. Y también, y también nosotros, los que, y me incluyo porque soy, neurodivergente también, tengo un poquito, dentro de todo esto, a mí me han hecho todos los análisis del mundo, y, y también los, que tienen déficit de atención, muchas veces no leen el social cue. Ajá. Y como también otras características de otro tipo de neurodiversidad, o sea, que él es el déficit de atención, que yo estoy, ay, yo estoy, me siento tan chévere, de que mira, Daisy me invitó a su programa, y le quiero decir todas estas cosas, y cuando me das la oportunidad, comienzo como una ametralladora, decirte todo. Sí, 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 hay que tener como una, porque es un diálogo, entonces, cuando uno está haciendo cualquier cosa, una presentación, una conferencia, siempre es un diálogo, uno está leyendo a la audiencia para retroalimentarse, de que cómo cayó el mensaje, o se están riendo, entonces, cuando hay esa situación del autismo, hay esos retos, eso entiendo, ¿verdad? Claro, entonces, cuando, aquí saludando a la gente de Instagram, entonces, ¿qué pasa? Que este reto, para muchos padres, lo ven, porque muchas veces en la familia ya está, lo vemos en un abuelito, en un tío, ay, es que la familia es así, entonces no tiene nada, aquí son unos exagerados, en los Estados Unidos, todo es un diagnóstico, pero mira qué es lo que pasa, cuando te dan el diagnóstico, te entregan una lista de recomendaciones, y este diagnóstico viene con 7, 8, dependiendo la edad de tu hijo, una serie de test, que te va a decir, dónde él está en el habla, dónde él está en la sociabilización, dónde él está a nivel académico, porque el académico, es solamente un componente de un ser humano. Y a veces están brillantes, a veces se van a nivel universitario, y tú dices, pero ¿qué es esto? O a veces, por ejemplo, sale, que el niño nunca va a hacer nada. Oh, wow, sí, muchas veces sale, ¿por qué? Porque entonces, dentro de este joven, o este niño, tiene procesamiento central auditivo, que es algo que es muy común en el autismo, y mismo también en el déficit de atención, que yo, por ejemplo, te conozco, es como, yo siempre lo comparo, cuando estás aprendiendo inglés, que yo te puedo decir, wow, Daisy, qué hermosa, tu blusa azul, y entendiste hermosa, y blusa, o azul, entonces, yo me quedo pensando, ok, me está hablando de la blusa de hoy, porque no hay el color, te vi ayer en el trabajo, o me está hablando, si entendiste que, o sea, si entendiste, bonita y azul, me está hablando de qué, azul, bonita, entonces, ah, la blusa, ok, pero cómo afecta esto, en el día a día, a un ser humano, la profesora, viene a la escuela, y te dice a ti, abre el libro de matemáticas, página 45, y haz los últimos cinco problemas, wow, te quedó el libro, últimos cinco problemas, le faltó los otros dos, y la profesora tiene que volver a repetir, y a repetir, o si el niño no se distrae, y dicen, aquí hay un problema con este niño. Saico, la única sociedad autorizada, para distribuir, y recaudar los derechos de autor, de los compositores, en Colombia. Saico es de todos, este es el salón, de la dirección societaria, de la sociedad de autores, y compositores, donde aparecen, Romulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico, Rafael Manjarrés, Carl G, consagrada del mundo, Christopher, desde San Andrés Islas, Fonseca, el charrito negro, y su música popular, y el ídolo, Andrés Cepeda, porque la canción, que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor, Saico, respeta los derechos. Marco Nova, el médico de la familia, que se preocupa por su salud, atención personalizada, y compasiva. Soy su médico, Marco Antonio Nova, médico de familia, y los espero junto a su familia, aquí en el consultorio nuestro, aquí en la ciudad de Miami Lakes. Haga su cita, 305-821-8282, Marco Nova, su médico de familia. El deporte, tiene un lugar muy especial, en Superusa TV, con los cuatro del deporte, presente en todos los eventos, a nivel mundial, manejando la actualidad, y analizando las noticias, los cuatro del deporte, con corresponsales, en más de 60 países, véalos, en Facebook, o YouTube, de Superusa TV. Bienvenido a Pregúntale al Abogado. Soy el abogado Carlos Jiménez. Me especializo en casos de accidentes, de lesiones personales, pero hoy tengo tres elementos muy importantes, en cómo escoger un abogado. ¿Qué pasa? Que algunos clientes míos, necesitan abogado de familia, abogado de inmigración, o abogado para otro tipo de ley, en la cual yo no me especializo. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿Cómo escojo un abogado? Hay tres factores muy importantes, o tres elementos muy importantes, para que usted escoja su abogado de familia, su abogado de inmigración, o otro tipo de abogado. Lo primero, es la experiencia, y su trayectoria. ¿Cuántos años de experiencia, tiene en esa rama de ley? Por ejemplo, ¿Cuántos años de experiencia, tiene en ley de familia, o ley de migración, o ley de accidente? Yo personalmente, tengo más de 16 años, de experiencia, en casos de negligencia, de accidentes, de lesiones personales. Segundo, resultados. ¿Cuáles son los resultados, de ese abogado? ¿Ha tenido éxitos, en los casos de inmigración? ¿Ha tenido éxitos, representando, el papá, o la mamá, de un niño, que está en medio, de un divorcio? Resultados, son muy importantes. Si entran a mi página, de web, mi página, de internet, conozcan sus derechos.com, ahí tengo algunos, de los resultados, y pues, siempre digo, es muy importante, informarse, antes de escoger, un abogado. Y tercero, y es un factor, muy importante, es, que se pueda comunicar, con el abogado, o la abogada, que usted escoja, directamente. Si usted no habla inglés, es importante, que el abogado, hable español. No la paralegal, no el investigador, no el asistente, el abogado, porque la comunicación, directa, entre el abogado, y el cliente, yo creo, que es el factor, más importante, en que su caso, tenga éxito. También es importante, la experiencia del abogado, a la trayectoria, y los resultados. Ya saben, muy pronto regreso, en Pregúntale, al abogado, con preguntas, que me hacen, mis clientes, o personas, como ustedes, que tienen duda, de una situación legal. Bueno, me fui, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!